Bienvenidas, bienvenidos, welcome, viavenu, a la duodécima edición de URJCN. En los últimos tres años, nuestra generación ha sido testigo de grandes eventos que, sin duda, han cambiado nuestra forma de afrontar la vida. Desde una crisis sanitaria global hasta una guerra en nuestro propio continente, pasando por los rápidos avances del cambio climático. Y es precisamente en estos últimos años donde la gran experiencia, que es URJCN, cobra más sentido. Y os podréis preguntar, ¿por qué realmente? ¿Qué aporta URJCN? Esta semana que empezamos hoy nos permitirá acercar a nuestro día a día aquellos desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad. A través del diálogo, la cooperación y la toma de decisiones. Más allá de las noticias que vemos en Instagram, Twitter, TikTok o en los medios de comunicación más convencionales, a lo largo de esta semana nosotros seremos los protagonistas de las mismas. Y es que, aunque lo hagamos de manera simulada, nuestro deber es tener un papel activo sobre estas problemáticas globales. A través de este proyecto queremos lanzarle un mensaje al conjunto de la sociedad. Y es que, seáis de la generación que seáis, si tenéis algo que decir, adelante. A pesar de que tengamos diferentes perspectivas sobre el mundo o que incluso parezca que no nos importa, sí lo hace y está en nuestra manera de mostrarlo. No obstante, estos cuatro días nos servirán también para conectar entre nosotros, para darle una nueva perspectiva a nuestro año universitario. Para muchos y muchas será vuestro primer URJCN, pero seguramente que no es el último, porque este evento marcará un antes y un después. Nuestra recomendación, que disfrutéis cada minuto de estos cuatro días, que participéis activamente, pero sobre todo, que aprovechéis para conocer a las más de mil personas que compartí vos espacios esta semana en la URJC. No solo porque puede que encontréis a una amistad para siempre, sino porque podéis encontrar personas con vuestras mismas inquietudes, con ganas de hacer y ser más. Y eso es lo que hace especial URJCN. Hoy, desde el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, os damos la bienvenida a la experiencia que cambiará vuestra vida universitaria. URJCN 2024 ¡Gracias!